El próximo sábado 2 de agosto, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo Lambayeque realizará un aviturismo para niños en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, ubicado en la provincia de Ferreñafe. Esta actividad tiene como objetivo conocer las potencialidades de este complejo ecológico-cultural de la región. Que los niños se sientan identificados que también hay turismo para ellos. Estamos viendo que sea lo más barato y posible para el accesible al bolsillo de los padres, porque no todos pueden tener un pago. Estamos coordinando justo con el Ministerio de Turismo, directo con Lima, para que parte de este proyecto pase a ser el turismo social. Jorge Azcárate, presidente de la APAVIT, menciona que el proyecto de avistamiento de aves es de aproximadamente dos años. Nos explica que el objetivo de este trabajo es que el aviturismo en la región se convierta parte del turismo social para los colegios nacionales. Estamos tratando de minimizarlo lo más pronto posible para que no sea muy elevado. No queremos costar, estamos tratando de que cueste entre 50, 50 máximo 60 soles más o menos, incluido su transporte, su guiado, su entrada, porque hay que pagar uno. Y con todos los protocolos de seguridad habidos y por haber. Para las personas interesadas en el avistamiento de aves, pueden enviar un correo a apavitdambayegue.com o comunicarse al siguiente número telefónico 97988658.